Los perros se convierten en un integrante más de la familia y es por eso que existe este novedoso lugar único en el mundo en donde ellos son los invitados de honor. La idea fue que poner un café interno aquí en La Condesa, pero como es una zona con tantos animalitos, ofrecer servicios para ellos también, donde ellos entren, consumen alimentos, tienen servicios veterinarios. Si no son agresivos pueden hacer lo que quieran. Hacemos lo que es revisiones, consultas, vacunaciones, parasitaciones, hasta cirugías. La consulta vale 150 pesos. Tanto la comida para ti como para tu mascota es muy barata. Según yo es barato, o sea, el menú más barato para mascotas vale 20 pesos y el más caro 30. El café para un humano vale 12 pesos, entonces sí es económico. Yo me hago responsable como médico veterinario de que sí coma un menú adecuado a su estado de salud, a su edad, a si tiene o no sobrepeso. Hasta el internet es barato. La fracción la pagas 5 pesos, una hora completa ya la pagas en 20 pesos. Es algo muy importante, muy lindo, realmente siempre están en el departamento, es lindo poder pasear con ella, ir a lugares y que la acepten, eso es lindo. Y hasta puedes poner de pretexto a tu perrita para poder ligar, y eso no te cuesta nada, es gratis. ¿Y qué tal un cafecito con tus amigas? Te lo puedes tomar, claro, tu perrita te puede acompañar. Bueno, lo mejor de todo es que aquí no son racistas, ya que aceptan todo tipo de razas. ¿Qué les parece? Así que ya no hay pretexto para no sacar a pasear a tu mascota. Dedícale más tiempo, ellos son muy importantes. El lugar está abierto de lunes a domingo, de 9 a 8 de la noche. Para consejos de mujer, Paola Durante. Oye, por lo visto, entonces ahora van a echar el perro también en ese café internet, ¿eh? Exactamente, eso es lo más importante, ¿no?